El Ministril Número 9, Manuel Zittán Nicolás. ¡Fuerte aplauso para Manuel! Seguidamente tenemos el Ministril Número 10, el señor Ezequiel Boch Locó. El Ministril Número 11, don Efraín Álvaro Zittán Nicolás. Luego tenemos al Ministril Número 12, don David Zittán Martínez. Muy bien, estas son las autoridades que llevarán la comunidad durante el periodo 2015. Solo quiero citar una parte de la Biblia, y esto va para nosotros, los que estamos acá en el salón. Dice, el apóstol Pablo lo dijo a los romanos, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Así que, a estas personas, con la vara y con el asial, creo que se llama este instrumento, son las autoridades. Cuando ellos van a llegar a su casa, porque hay que recibirlos con respeto. Porque ustedes lo eligieron, y ellos fueron puestos por Dios.